Hola, Shana Tova Humetuka para todos Estamos en el Rincón de Greys Hoy les traemos algo muy especial Leikach y Halot Leit Shalom a todos, Shana Tova Hoy en la opinión de Greys Nos traemos a UGAT VASH Que viene desde Leikach Y Halot, Halot Leijidim Bueno, si bien yo no cocino comida Ashkenazi Pero a Gustavo, que es Ashkenazi Nuestro crefestraductor De vez en cuando hay que darle el gusto Entonces hicimos un Leikach Especial de miel light Apto para diabéticos también Y todos lo podemos comer Rotsal, Arot Leijidim Me unirá mi lemata, mi bifnim Pero, fíjense Algo pequeño Muy rico Y saludable Porque está hecho con este tipo de harina Que ya contiene el 30% de harina integral Yo les voy a dar la receta Pero cada uno lo puede hacer con la harina Que tengan en sus casas Y me gusta mucho Y me gusta mucho A la gente que me va a hacer con la harina Que el leikach que está haciendo es un leikach que hay 30% de leikach que hay ¿Ok? Muchísimas gracias ¿Qué más harina? Bueno, empezamos con el leikach Y les voy a dar la primicia de cómo hice la receta Tomen nota y no se vayan a olvidar de hacerlos en sus casas Anoten todo Y nos dejan el comentario Debajo de los videos En Youtube Suscríbase El que todavía no se suscribió Déjenos un like con el dedito Hacia arriba Recomiendennos Por favor Los comentarios Les pedimos que los pongan en Youtube Es muy importante Nos lo pide Youtube Acá Yo, antes de que les preguntes ¿Cómo hicimos la horugía de Vash? Nosotros nos interrumpimos con ustedes Si no nos interrumpimos Si ustedes no nos interrumpen Si ustedes nos interrumpen Con los amigos Dejamos un like Si nos interrumpen ¿Qué más te interrumpen ¿Qué más te interrumpen Si nos interrumpen Si nos interrumpen Si nos interrumpen En Youtube Bueno No es un like Aunque nos vean Por otros medios Por Facebook Por favor Estamos más en Youtube Y a veces no contestamos tan rápido En Youtube sí Les vuelvo a repetir Por favor Déjenos sus mensajes Sus comentarios Y gracias a los comentarios Que ya hemos recibido también Un beso grande de mi parte Estamos muy agradecidos Por el seguimiento Que estamos teniendo Por favor Tomen nota De cómo va Hecho este Leica Tan especial Un solo huevo Ok Ok Bezza Jadis Y tamás No bilbad Bichila Uga azot Greiz Tikra Eta matkombes Faradid Ben Enitek Fikra Oto Be Hibrid Bueno Seguimos Vuelvo a repetir Un solo huevo Con tamaño large Es suficiente Le colocamos Seis cucharadas De aceite Neutral Que ustedes tengan En sus casas Un cuarto De vaso Para colocar Agua tibia Una cucharita Y media De café Instantáneo ¿A quién le pone té? Yo no le puse Después le coloqué Una cucharadita De edulcorante Una cucharada Colmada De miel light Miel dietética Y 100 gramos De esta harina Un cuarto De cucharita Royal Porque si bien Esto trae algo De leudante No es lo suficiente Necesita Un poco De refuerzo ¿Puedo hacer Una aclaración? Sí Que esa harina Tiene un 30% De harina Integral Sí Pero si Bueno Este es un producto Que se consigue Acá en Israel Pero el que no Que tome 350 gramos De harina Blanca Común Sí Pero acá solamente Puse 100 Así que tienen que hacer La proporción Supongo que le ponen 75 gramos De una harina Blanca Le ponen 25 de harina Integral Siempre es el 30% De la harina Que vayan a utilizar Y la cantidad Que ustedes hagan También va de acuerdo A la cantidad De gente que haya En sus casas Hay gente que está sola O dos Como somos nosotros No necesitamos Tanta cantidad De comida Bien Al final No, no Ya mismo Alcanzame Por favor Bueno Gustavo Le va a dar La receta En el Anecrar a gente De hibrit Eta matkón Caja Bien Caja tilt Tip 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 �로 el dinero, un cuchillo de café una caja de una caja de un compuesto de cualquier cosa hemos hecho en el desastre como un dulce un cuchillo de una caja de diéctético y el azúcar al mismo 100 gr. de la caja de que se veía se dice que más que los imágenes que más que sí mismo que más clavar de ajarca que capít se le hasta hacia el tema tengo sin los híferes y gozín a balón a usted le puede poner a gusto nueces y también pueden colocarle una pizca de sal cuando preparan el guilbo bueno ahora vamos a ir como hicimos este salón no tenemos que decir que el tarroba debería ser deisada tiene que estar líquido tal cual tiene que estar líquido no necesita el peso no tiene nada no se dice que la pizca de salón no se dice que esto tiene que ser deisada tiene que quedar bien, muy suave es como... líquido es que la consistencia es líquida esto es que ustedes miran dentro de la pizca de salón y así es lo que pasa por 170 grados en el tiempo que se ve no antes de los 25 o 30 minutos bueno para que no se me pegue le coloco tanto en la jala como en el budín lo rocié con spray con lo que ustedes tengan en su casa con respecto a la jalón yo tengo estos recipientes que le coloque un redondel de papel de manteca un disco el disco lo cortan de acuerdo al tamaño que ustedes tengan no tiene que ser este recipiente pueden ponerlo en lo que ustedes tengan en sus casas miren como queda bien cocida de abajo esto no pesa absolutamente nada cal y hambre bueno bueno y el... esto este formato estiré la masa de manera redonda como hago también las rosquitas las caques pero más gruesas en vez de trenzarlo lo estiré al estirarlo me quedó este formato lo corté por la mitad y la parte que da estos piquitos lo pongo para arriba en esta agolá esta redonda hice pelotitas las pelotitas el tamaño que ustedes quieran por supuesto que una vez que está preparado tienen que dejarlo leudar una vez que leudó lo pintan con la yema de huevo el que guste le pone un poquitito de azúcar para darle un poquito más de color y le colocan zum zum o semillas de amapola que va a gusto de cada uno o mezclar también la amapola con el zum zum Top Seder Grace Pajute dice aquí sees aquí 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 como un chaleo, pero aquí es un cuadro, todo lo que se dice aquí es un cuadro, un cuadro en el centro, simplemente lo hará dentro de la tarea que se despegue, ok? y nos permite que se despegue, que los señores harán el trabajo, ok? y aquí hay un cuadro, ok? y aquí hay un cuadro, ok? y aquí hay un cuadro, que no se despegue hasta que el que no lo sabe hacer totalmente transado, lo hacen como ustedes sepan, la idea es comer en pequeña cantidad, o cortar una rodaja, o esto lo desarman por gajo si cada uno come de acuerdo a la necesidad o por probar algo. Que no sea ni tan azucarado, que no sea tan azucarado, pero que podamos en la fiesta poder comer algo. Que salen con mucho azúcar o con mucha miel, no todos podemos. A la gente llegue a la comida y a la comida y a la comida. Lo colocamos en un plato para servirlos a la mesa, un plato más individual. Quiero una linda presentación para no llenar tanto la mesa de la cantidad de variaciones que vamos a poner normalmente todos. Vamos a dar por favor, miren cómo está alrededor, bien bien cocido. Y lo principal es que no va con azúcar, sin leche y sin manteca. En azúcar, en jalado, en gema. Está hecho con edulcorante y miel dietético. Así no tenemos ganas, ¿no? Light, por supuesto. Ya les voy a dar la receta, tomen nota por favor. La ventaja que tenemos ahora es que podemos parar el video, hacer la receta, volver atrás el video, como ustedes quieran y no perdemos el tiempo que perdemos la receta. Está en el video, no van a perder la receta. Está en el video, no van a perder la receta. Lo llamaten, lo oíbatem. Lo oíbatem. Y así vamos a poner el video,… Reverse. Reverse. La hora ahora. El video, lo que tiene que hacer es decir … Por supuesto, tomen nota. Para 500 gramos de harina, esta harina que yo utilicé, o 350 gramos de harina blanca y 150 gramos de harina integral. Esto le colocamos dos huevos tamaño large, van con dos cucharadas soperas de miel light, una cucharadita de levadura seca, el que no tiene seca son 25 gramos de levadura fresca. Le colocamos agua, cantidad necesaria, no sean muy generosos con el agua, después le ponen una pizca de sal porque normalmente cuando ponen huevo ponen sal y para pintar lo pintan únicamente con la yema de huevo y le agregan el zum zum a las semillas de amapola y si no le agregan una pequeñez de azúcar. Ok, por favor. 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 Por favor.